Música Hola mi nombre es Carlos Es que... Estoy en vivo, si quien me lo hago ahora Venía diciendo que no me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo A veces, si me lo tengo, bueno no, siempre A veces te pones una película Muy entretenida Mientras que la ves puedes comer palmitas Lo que quieras Te enseño mucho sobre los dinosaurios Donde los dinosaurios vivieron También como se extinguieron Y también muchas cosas Soy Carlos Grabando acá Toda la noticia